El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, recibió en su despacho en el ayuntamiento local a varios empresarios chinos quienes visitaron la ciudad con el objetivo de observar las necesidades que hay en la provincia para luego hacer algunas inversiones que podrían ayudar al desarrollo de la región nordiste. Nosotros agradecemos esta visita de cortesía que nos han hecho autoridades de China en un momento histórico para la República Dominicana que ya se ha firmado un acuerdo tan importante con esta segunda potencia. Queremos agradecer a Andrés Espinal quien ha sido el enlace para que puedan estas autoridades llegar hasta acá, el encargado de comercio y la representación de una de las empresas más grandes que tiene el mundo, que está en China, AVI. Entonces, pues, hemos estado hablando y poniendo sobre la mesa la visión y la misión nuestra en el desarrollo de nuestro municipio y de nuestra región. Como digo, repito, segunda potencia del mundo que nosotros debemos aprovechar. Y ellos están haciendo una visita para conocer nuestro municipio, nuestra región y ver que nosotros en una próxima reunión pudiéramos presentarle como proyecto y como visión del municipio y de región. Por lo que nosotros agradecemos a estas autoridades. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.